y quieres dejar a un lado las preocupaciones y los pensamientos estresantes a través del yoga con el masterclass yoga antiestrés para principiantes conectarás con tu cuerpo y transformarás tu presente a través del movimiento y la conciencia adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya